qué tal amigos amigos chuchín los saluda en un vídeo más para el canal miren la hermosura de paisaje que tenemos hoy no vine a hoy no vine a pescar hoy vine a mostrarles algo de lo que uso el montaje el amarre el bajo que uso para la pesca de mojarra lo podemos usar para el bagre lo uso con línea de mano o se puede usar con caña este nada muchísimas gracias a todos a todos dios me los bendiga pedro jiménez un saludo él me pidió este este vídeo va para ti y este y espero les guste es algo sencillo súper efectivo 100% confiable a nada este los materiales que vamos a usar todo depende donde lo usemos yo estuve usando una línea de de 19 libras de 9 kilogramos es una vez este es el líder es el líder que vamos a usar ok los anzuelos yo siempre uso estos los base holder número 1 0 se pueden usar del 1 del 2 del 0 2 este para mojarra para el para el bagre eso es lo que uso y estos son los conectores que siempre me han preguntado me han preguntado muchos amigos de los conectores que uso los plásticos que le ellos les dicen así se llaman ok esto lo podemos encontrar en cualquier tienda de pesca en ebay en ebay también los podemos encontrar y este y esto lo que uso ya ustedes dependen como como lo vayan lo vayan a utilizar pueden ponerles anzuelos más grandes líneas más gruesas como ustedes quieran yo sólo se los voy a demostrar como yo lo uso este vamos a empezar con el vídeo y los dejo y ahí vayan mirando ustedes a las medidas no no hay una medida para para dejar los anzuelos separados un pie dos pies tres pies depende ustedes como lo quieran utilizar vale yo se los voy a mostrar como yo lo uso y ahí se los dejo unos tres pies cortamos tres pies ok en la punta vamos a poner el plomo yo uso dos onzas una onza depende de dónde vayan a pescar ustedes si hay mucha corriente póngale tres cuatro onzas depende la caña que traigan es como la van a poder lanzar lo que vamos a agarrar la punta esta punta vamos a hacer una lazada la vamos a pasar la punta las veces que ustedes quieran yo le pongo seis siete ok vamos a jalar ese es el nudo que uso para todos mis amarres ok apretamos un consejo que les doy este exceso de de línea córtensela quiero que quede ok así dejamos un pie y aquí van a ir los conectores estos son los conectores ok en la parte esta en la parte del boquetito por un lado por el lado más angosto vamos a meter la línea ok doblamos vamos a meter la línea va a pasar y aquí es donde va a ir el conector y así queda vamos a hacer lo mismo con la otra parte igual doblamos un pie dos pies tres pies como ustedes como ustedes prefieran yo siempre suelo usar un pie como pueden ver ahí está la distancia un pie un pie del plomo ahora viene el bajo les voy a mostrar como usar el bajo también como hacerlo cortamos un pie de línea agarramos el anzuelo el anzuelo tiene una terminación aquí termina donde se une ok vamos a pasarlo por donde ustedes quieran por enfrente por atrás por donde ustedes quieran ya la salida es diferente ok aquí está ok tiene una terminación en el anzuelo lo vamos a pasar por donde está sellado ok una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas cinco vueltas seis vueltas siete vueltas ocho vueltas nueve vueltas diez once y doce después regresamos agarramos la línea y lo pasamos por atrás ok lo vamos a pasar por atrás del anzuelo por atrás y vamos a jalar ok así es como queda vamos a trozar el sobrante de la línea así ahora dejamos unos que serán medio pie dejamos medio pie hacemos una ondita la agarramos y vamos a hacer dos vueltas la pasamos una y dos ok dos vueltas vamos a apretar agarramos el anzuelo vamos a apretar el nudo y vamos a cortar ok así están los nudos y así está el anzuelo y este lo vamos a poner en los conectores estos para eso es los conectores solo abrimos metemos la lazada ondita y sellamos y así es como queda el bajo miren muy fácil muy sencillo aquí está el otro les voy a poner el otro rapidito se los voy a hacer muy rápido para ponérselo como les digo esto es es el montaje más el bajo lo que yo uso como yo lo preparo esto se lo estoy haciendo rápido ya ustedes ya miraron como como hacerlo el mismo se los estoy haciendo rápido para que me dé tiempo ponérselo al otro plastiquito al otro líder al otro conector igual los mismos pasos apretamos cortamos el exceso ponemos en el plástico en el conector sellamos y así queda ya en la punta en la otra punta que sobra podemos hacer una lazada también donde vamos a conectar la línea principal que viene de la caña aquí no necesitamos no necesitamos el quitavueltas o el esmerillón como le llaman o el destorcedor que conocemos nosotros no lo necesitan no lo necesitan aquí aquí nomás va la otra línea la línea principal de la caña va conectada no necesitamos el destorcedor ¿saben por qué? porque aquí ya tenemos destorcedor con el plomo esto ya no va a permitir que que se enrede que se enrede el bajo y así va a quedar miren plomo un conector otro pie va al otro conector y la punta donde va a ir la línea principal de la el que viene de la caña ese es el montaje que les que les traía es el que uso siempre en mis videos en mis en mis pescas espero lo disfruten muchísimas gracias a todos Dios me los bendiga cuídense y nos vemos hasta la próxima me los bendiga me los bendiga me los bendiga me los bendiga ¡Gracias!